Estamos a dos semanas y media de que sea el Día de la Mujer, el Internacional de la Mujer. Un día que no se festeja, no se conmemora tampoco, es un día... Vamos a festejar a las mujeres. No, 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 no hay nada que festejar en un país que mata 10 mujeres diario. Ese es un problema terrible, un problema que van a decir ¡Ay ya, llevo escuchándote todos los días decir lo mismo! Pues sí, hasta que dejemos de matar a las mujeres por ser mujeres o matarnos entre nosotros, no lo vamos a cambiar y creo que este tema va más allá de ser un trending topic. Existe esta iniciativa de que el próximo 8 de marzo haya una mega marcha que también es importante para descentralizar el movimiento feminista en México. ¿Qué significa descentralizar? Que no sea nada más lo que sucede afuera de Palacio Nacional, que es sumamente importante lo que sucede afuera de Palacio Nacional y lo que va a suceder en la Ciudad de México. Esperemos que vayamos millones de mujeres, si se puede, porque somos bastantes en una zona conurbada de 20 millones de personas. Más y nada menos que la mitad. Yo diría hasta un poco más, ¿no? Pero también a todas las personas que nos escuchan en Quintana Roo, en Oaxaca, en Chiapas, en Nuevo León, en Culiacán, en Sinaloa, en donde sea. Ya dije ciudades y estados, así no lo tenía preparado. Que salgan y que descentralicemos y abramos la conversación de cómo hay que transformar este país desde la raíz y transformarlo desde la raíz es transformar lo más adentro que tenemos de nuestro mexicano machista, seamos mujeres y hombres. Un día sin mujeres. Esta iniciativa que inundó las redes sociales, en el cual está pidiendo que después de la marcha, el lunes 9 de marzo, ninguna mujer está en las calles. No vayan a la escuela, no estén en sus trabajos. Una nación sin mujeres ni sus hijas. Este me parece una excelente iniciativa que tiene que irse más allá de un trending topic y más allá de la realización a través de un sector privilegiado. No sé qué opinas. Exactamente. Me parece muy fuerte que las mujeres tengamos que hacernos invisibles para que nos volteen a ver. Esto es una ironía muy fuerte, pero creo que es una muy buena iniciativa. Ustedes, bueno, no ustedes, pero los hombres y gran parte del país se enojó cuando las mujeres rayaron, pintaron, gritaron y hasta cuando bailaron para manifestarse. Entonces creo que es momento de que ahora nuestro silencio y nuestra ausencia hable y haga que valoren nuestra presencia, porque creo que es muy importante. Y las mujeres no deberíamos ser un tema. Esto es un significado de la represión y del machismo que hay, porque en realidad no tendría que ser un tema ni ningún problema, pero es solamente la expresión de un sistema totalmente opresor. Me parece una gran idea, ojalá se sumen todas las mujeres de este país, que lamentablemente también hemos visto que son afectadas por el machismo no nada más en la violencia, sino en la forma de pensar y expresarse en redes sociales respecto a los temas que hemos vivido en las últimas semanas. Entonces creo que es un buen momento para que mujeres y hombres nos deconstruyamos en esta idea del machismo mexicano. Es una gran oportunidad esta la del 9 de marzo. Así es, y que vaya más allá, y lo comentábamos antes de entrar en vivo en este podcast, que vaya más allá de un sector nada más privilegiado que puede hacer esto, ¿no? Porque hablando, por ejemplo, de un sector, una zona como la Ciudad de México y Estado de México. En la Ciudad de México están estos movimientos en los que vamos y podemos tomar este tipo de decisiones y hacer un paro y manifestarnos y ir a cantar, ir a pintar, ir a quemar puertas, ir a hacer lo que se tenga que hacer para que entendamos la emergencia nacional que se vive. Pero al mismo tiempo, dentro de esta ciudad, hay delegaciones, hay municipios en el Estado de México que son prácticamente insufribles para las mujeres. Y hablamos también de la desigualdad económica y social y de género en este país, porque si bien muchas mujeres podrán manifestarse y dejar de ir a trabajar este 9 de marzo, pues habrá otras que no puedan hacerlo, ¿no? O por represalias o porque no pueden dejar de ir a trabajar un día por ganarse ese dinero que van a llevar a su familia. O porque si dejan de hacer un día su trabajo en su casa, en su trabajo con sus familias, pues la casa se viene abajo, ¿no? O sea, entonces también ahí está el papel de nosotros como hombres y mujeres, el resto de la sociedad, pues darnos cuenta de la importancia del trabajo de las mujeres en nuestras casas y en nuestro trabajo. Por eso a mí me parece muy importante que este paro y este movimiento no se vuelva excluyente, ni en términos económicos, ni en temas de género. A lo que me refiero es, para hacer el llamado, no solamente hay que compartir la imagen, ni decirlo en medios de comunicación, ni en espacios. Hay que hacer brigadas en comunidades marginadas para invitar a estas mujeres. Y la otra posibilidad es que si tú, hombre o si tú, mujer, eres director de una escuela, eres jefe de una compañía, eres padre de familia, únete al movimiento y dile a las mujeres que están contigo, oye, ¿por qué no consideras esta opción del 9 de marzo hacer paro? ¿Por qué no te unes, no? Entonces, creo que es importante que hombres y mujeres nos unamos para que en realidad este paro pueda ser efectivo. Así es, y que no nada más eso, también invitar a todas aquellas personas que quieran asistir dentro de sus ciudades, dentro de sus municipios, a la marcha del 8 de marzo. Es un momento sumamente importante, porque aquí no estamos hablando de temas partidistas, ¿no? No estamos hablando de... Y me da risa porque en los últimos días han surgido comentarios que he leído de mujeres y de hombres diciendo desde... ¿Saben qué? Quienes votaron por Morena, pídanos una disculpa. Y luego escuchas otros que empiezan a contar de, bueno, yo creí en Andrés Manuel y que resulta que pues ya no fue así, aunque salió con el pez de campaña, pero bueno. Y yo creí, pues ahorita ya no creo. Ya basta. O sea, de verdad. Y esto ya no había tenido oportunidad de comentárselos por acá. Pero ya basta de sentirnos mal o excusarnos o pedir perdón o creer que los demás tienen que pedir perdón por sus propias decisiones de algo que sucedió una mañana hace dos años. En un contexto completamente diferente, la gente cambia. A mí me da gusto que la gente cambie. La gente puede cometer errores, sí. Por eso somos seres humanos. Y la gente, ¿saben por qué son importantes los errores? Porque te vuelven mejor persona. Porque el error o ese apostar por alguien o apostar por un político o apostar por el movimiento te hace tener ganas y compromiso con tu país y darte cuenta que así no funcionó. Tampoco te vas a estar lamentando para siempre, ¿no? El movimiento feminista en México tiene que ser más excluyente, tiene que salir del caparazón del privilegio, tiene que salir también del caparazón del activismo en redes sociales. Está buenísimo, pero yo invito de verdad a todas las mujeres que no nada más donde invitemos a compartir una imagen, sino que a ir a las marchas, a escuchar grupos de mujeres que tienen un contexto completamente diferente a ti, pero que posiblemente tienen los mismos miedos. Y también a ver realmente qué tipo de políticos están haciendo políticas públicas a favor de las mujeres. Porque esto no va a cambiar nada más en quedándonos y saliendo millones de personas. Cuenta mucho y cuenta más de lo que podamos llegar a pensar. Pero, ¿qué pasa cuando los políticos no entienden que no entienden? Pasan ese tipo de cosas. Ayer en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, se votó una iniciativa en medio del clima político que estamos viviendo y social. Se votó una iniciativa para que aquellas personas que cometan delitos en contra de las mujeres tengan más pena. Y van a decir, bueno, buenísimo, ¿no? Van a estar más años en la cárcel. Votaron para cambiarlo de 60 a 65 años la pena. Y díganme de qué sirve eso en México. De nada. Y lo malo es que nuestros diputados juran que, y se ponen la medallita, incluso mujeres en San Lázaro se ponen la medallita de, mira todo lo que estamos haciendo porque somos muy buenos. No, eso no funciona de nada. ¿Ustedes creen que el asesino de Ingrid Escamilla dijo, ¿sabes qué? Es que si la mato, si la desoyó, voy a estar 60 años. No, ya no voy a estar 65, no manches. De nada funciona en un país que está envuelto en una estructura profundamente machista y misógina, que está envuelto nada más en el feminismo de discurso y que también tiene altos niveles de impunidad. Y que exactamente, no, de nada te sirve que tengan las penas más largas, más grandes, si el 90% de los casos de feminicidio son impunes, si la Fiscalía Local, si la Fiscalía General de la República son incapaces de resolver un solo caso de feminicidio, un solo caso de violencia de género. Primero que empiecen a resolverlos, primero que empiecen a acabar con la impunidad y ya después vemos si esas penas, las penas que están en la ley, funcionan o tienen que ampliarse o tienen que modificarse. Por otro lado, hay cerca de 38 iniciativas congeladas en la Cámara de Diputados y Senadores que buscan combatir el feminicidio desde la parte social, desde la parte legislativa y están congeladas. Entonces me parece un discurso vacío, un tapar el pozo después al lado del niño aumentando las penas de este delito cuando la verdad es más profundo el caso que sentarse un día y simular que trabajas. Exactamente, y también ya basta con esta idea de que el feminismo es la oposición del presidente, ya basta con esta idea de que la lucha y que el enemigo es el presidente. Claro que no es así, el enemigo es el patriarcado y eso es lo que queremos tirar. Sin duda, Andrés Manuel tiene razón cuando él se lava las manos y dice que él no es culpable. Exactamente, él no es culpable, el problema ya estaba mucho antes de que él llegara pero él está en una posición de poder, entonces él es el responsable de cambiarlo.